Sí, muy buenos días. Mañana día miércoles 22, 9 y 30 de la mañana, hasta las 12 y 30, se va a hacer una gran convocatoria en el Consejo Deliberante de acá de Mercedes, de nuestra ciudad. En conjunto, si bien esto fue impulsado por la organización, por la ONG, con el grupo de mujeres que estamos trabajando la temática hace bastante tiempo, en conjunto esta convocatoria lo hacemos con la Casa de la Mujer, Juana Zurduy, que está en el primer piso del Instituto Unzué, CAVAC, que es Asistencia a la Víctima de Provincia, y CAP, que es Asistencia a la Víctima de Nación, y Comisaría de la Mujer y la Familia. También estamos con el tema de seguridad, con la doctora Kelly, que es también la que va a disertar en esta jornada. ¿Por qué se hace una gran jornada? Porque estamos ya cumpliendo la semana. El día 25 se cumple el Día Internacional de la No Violencia en contra de las Mujeres. Y si bien comenzamos mañana miércoles, ya todo lo que es esta semana, en la cual se va a concientizar no solamente a las personas que trabajamos, sino también a la ciudad, a la gente que pueda acercarse y ver la posibilidad de que si sufrió un hecho de violencia, a dónde concurrir, a qué lugar ir, el acompañamiento, porque nosotros desde el equipo interdisciplinario del primer piso del Unzué, tenemos todas las aristas como para ayudar a la persona violentada. Mirta, ¿usted cree que ha dado su fruto el trabajo de ustedes y un montón de mujeres en esta lucha por tomar conciencia, porque la mujer pierda miedo a denunciar los casos de cuales muchas veces son víctimas? Sí, la verdad que sí. Nosotros el trabajo que venimos haciendo nos vamos dando cuenta por las estadísticas que hay el 70%, para no decir el 100%, el 70% de todas las problemáticas que se acercan a nuestro lugar son trabajadas, son acompañadas, son ayudadas por nuestra organización y por la Casa de la Mujer. Esto significa que el trabajo que estamos haciendo no cae en saco roto, porque la concientización es muy importante, la prevención, por qué llegar al hecho de violencia de género cuando uno puede prevenir cierta circunstancia. Entonces este trabajo arduamente que lo venimos haciendo, bueno, hoy una mujer tiene un lugar donde ir a hacer la denuncia, que es la Comisaría de la Mujer y la Familia, tiene un lugar donde ir a la Casa de la Mujer, donde también está el refugio de la mujer, tiene el equipo interdisciplinario y esto es totalmente gratuito porque esto lo paga el Estado. Entonces eso significa que la gente que todavía no se acercó, y si vos sufriste violencia de género, no solamente la mujer sino el hombre también, está todo el equipo como para ayudar, trabajar y entender que vivir una sociedad menos violenta. La última, ¿hay más casos hoy o es que pasa que hay estos espacios y la gente se anima más a denunciar? Hoy la gente se anima más a denunciar, hoy la gente perdió el miedo, perdió esa cosa de que cuando entra a una comisaría de la familia si me van a ver o no me van a ver, porque antes había mucho esprurrito con el tema de que la gente tenía como miedo a acercarse. Hoy hace ya más de tres años que todas estas instituciones están funcionando, funcionan bien. Nos falta, yo digo que en el trabajo, en todos los trabajos, en el transcurrir faltan cosas, pero eso no significa que toda la gente que concurre es bien atendida, es comprendida y es acompañada. El acompañamiento es fundamental en este caso. Así que acá también tengo a mi compañera que ella está trabajando conmigo, es una referente barrial, Miriam Cepeda, que es del barrio Virgen del Rosario, en la cual también se puso la temática y estamos trabajando en conjunto con los barrios. Hay barrios que ya se sumaron a este trabajo y creo que esto es significativo para nuestra ciudad.